El séptimo trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales fue presentado en Puerto Llano, reafirmándose en su intención de seguir superando las expectativas, además de regalar el mejor tenis nacional a los amantes de este deporte. Las pistas del club recreativo Repsol Petróleo acogerán este evento entre el 5 y el 10 de agosto y lo harán bajo el motivo de la resiliencia, destacando esa capacidad para afrontar situaciones adversas de manera positiva, algo que la ciudad de Puerto Llano sabe hacer bien. Isabel Rodríguez destacó esa y otras muchas virtudes de su ciudad, cualidades que, en definitiva, les hacen más grandes. De lo importante que es hablar bien de nosotros mismos y hablar bien de lo que hacemos bien y yo creo que ese sería motivo suficiente para que yo os acompañara aquí esta tarde, porque lo hacéis bien y porque merece la pena que aquello que hacemos bien lo pongamos en valor porque hace más grande a la ciudad. Rodríguez también quiso destacar el ejemplo que este torneo significa para la igualdad entre hombres y mujeres, ya que habrá paridad total sobre la pista y también en las cuantías económicas destinadas a los y las ganadoras. Desde la organización del torneo se destacó la buena fama que este tiene dentro del circuito, lo que fue corroborado por el presidente de la Federación Española de Tenis, que también quiso destacar la importancia de que existan tantos colaboradores apostando por este evento. Esperamos que, como en años anteriores, sea una semana para disfrutar del mejor tenis que tenemos en Castilla-La Mancha, al menos en mi opinión personal. Sin resor, posiblemente el torneo sería complicado que pudiera dar este nivel tan elevado de organización y de premios, porque al final los premios son lo máximo que hay en un circuito nacional. Javier Pareja, director del torneo, destacó el cambio de nombre en honor a su fundador, fallecido el año pasado y merecedor de este reconocimiento, además del factor solidario del evento, ya que a través del legado María de Villota y supermercados L.Clerc recaudará una tonelada de alimentos no perecederos para una entidad que se comunicará en los próximos días.